El juego que vamos a hacer ahora va a ser el cortaíro. El cortaíro, un juego en el que el objetivo es que ella tiene que iniciar ahí. Y para evitar que alguien la pille, él viene por aquí, se cruza, entonces ella le ha la pilla a él. No, 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 no. ¿Preparado? ¿Se queda? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto es un remedio! ¡Uy, Dios mío! ¡Ale! Ya salimos de este juego ¡Vamos, nos vamos a la mano! ¡Vamos! Nos bajamos un corno Nos cogemos de la mano Nos cogemos de la mano ¡Yo! ¡Yo! No le faltan la mano a la mujer como él ¡A Marina! ¡No le faltan la mano! ¡No le faltan la mano! ¡Eh! ¡Esto está muy justo, eh! ¡Quiero que os pongáis! ¡Eh! Marina ¡Vosotros al lado de aquí! ¡Ven! ¡Juntad! Y ahora lo que queréis hacer es Poneros uno delante de otro